Bueno, ahí está el cara a cara de esta contienda. Cinco años mayor, Pablo Villaseca. En cuanto a la altura, dos pulgadas más para Marlon González. Alcance también dos pulgaditas más para el hombre de Lima. Perú es el cara a cara para esta nueva batalla que tenemos al frente. Seguramente también será electrizante en 150 libras, peso pactado en este pleito. Ahí está Villaseca, el hombre de Chile. Temprano, hoy en este evento, la novia de Villaseca ganó la batalla que tenía. Peleó y ganó en este mismo evento. Suena la campana, se viene el primer capítulo a Bermúdez. Campana, campanita, señores. De azul anda el chileno Villaseca, de blanco y rojo anda Marlon González. Tirototote, muchachos, se viene un tirototote entre dos de los mejores exponentes en todo el mundo. Principalmente en nuestro continente. A ver, a ver, lo tiene pegadito ahí a la caula ahora Marlon González. A ver Villaseca que puede realizar. Se le ha tomado del cuello y me parece que iba a buscar la rodilla, pero bien Marlon. Oye, bien, oye, tomando ese cuello y dejando ir ese codo hacia la cara del buen Pablo Villaseca. El hombre de Chile que en su momento en la Copa Combate amenazó con llevársela. Los dos, sí. Oh, dar la sorpresa, pero al final le tocó también pelear contra Alejandro Flores, el hombre de Monterrey. El galleto. El apostre fue finalista, pero sucumbió ante un codazo en reversa de Andrés Quintana. Sí, mi buena isla. Los dos grandes peleadores de lo mejor que tenemos en Combate a América, es de lo mejor en el mundo. Hay dinamita en los brazos, en los puños de los dos peleadores. Hasta ahora el dominio de parte de ninguno de los dos. Ninguno, lo que han sido es amarres buscando meter presión con los cuerpos, pero sin un plan de pelea definido todavía. Buscando control, pero Pablo empieza a meter esos brazos bajo las ingles de Marlon, buscando ese derribe. Se va a venir el derribe, eh. Bien, bien, bien. Se defendió bien. Bien, bien, sí. Muy buena defensa para el take down de parte del peruano. Saludos a toda la gente que nos sigue a través de la pantalla de Onimision. En su casa, en los bares, en el trabajo, donde sea. De verdad, gracias, gracias a todos por estar al pendiente de Combate a América. Siguen peleando estos dos, mi compadre, Andresito, peleando por control. En realidad, dominio para ninguno de los dos, creo que están tratando de establecer el control y ver dónde están parados en este primer rol. Claro, la rodilla de Marlon y bala directamente al rostro de Villaseca. Quizá no tan contundente, pero sí lo tocó. Con malas intenciones. No han salido de esta zona, no han salido de este plan de estar con los cuerpos pegados. Se dan la vuelta uno, se da la vuelta el otro, pero al final no deciden nada. Hay sangre ya en el rostro del chileno. Esa rodilla, sí, finalmente se hizo efecto. Ahí están las rodillas de Villaseca ahora. La humanidad de González. Sangre en el rostro de quién, dijeron, muchachos? De Villaseca. Ay, ya lo vi, profuso. Tuvo que ser un codo, ¿no? Me parece que fue la rodilla. La rodilla que mencionaron, muchachos. Dentro de la caula ahora, mucha sangre que le va quitando visibilidad a ese ojo a Villaseca. Y es muy temprano todavía en la pelea. Visibilidad y sobre todo también hace impresión en los jueces. Todo esto cuenta, recuerda. Claro, ahí está atacando Villaseca. Él sabe que ahora tiene que apresurar. Apretar el gatillo. Volado y pierna, sí, señor, de parte de Villaseca ahora. Dos peleadores muy completos, o sea, parejísimos. Pegados a la regia, señores. También hay sangre en el rostro de Marlon. ¿Es sangre en Marlon o es sangre de... De Marlon, sí, me parece. El golpe es en la ceja. La ceja derecha. Hablábamos antes de esta pelea. Son dos peleadores muy completos, parejos. Ay, le dieron los puños ahora. Al centro de la caula de nuevo. Vamos a ver si miden fuerzas ahora. A ver quién tiene más power. La respuesta rápida de Villaseca. Y la nariz también de Marlon González ya sangrando. Derecha de Marlon González. Derecha de Marlon González. Al rostro de Villaseca. A ver la finta. La finta de Marlon González. Queremos más velocidad de parte de Marlon. No sé si más poder de Villaseca. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Me parece que después de que ya la herida de Villaseca comienza a ser más grande, más profusa, ha perdido confianza en ir al frente. Sí, creo que está ganando más confianza el peruano aquí sintiéndose con su gente. Buena velocidad. La verdad es que ya me gusta porque sale snap, sale rápido, entra, penetra y regresa. Bueno, las patadas ahora de parte de Villaseca. El ataque ahora de parte del chileno. Restan 20 segunditos para que finalice el primero. Vamos a ver. A ver, a ver, señores. 150 libras de power en esta batalla. Chile contra Perú. Señoras y señores, se va a terminar el primer capítulo. Vamos a hacer la pausa comercial. Atención todos porque se viene el segundo que será más interesante. Vamos al corte. Y ya venimos. Dérselo, chamazón a la campana, Bermudet. Campana, campanita, señores. Marlon González de blanco y rojo. De azul anda Pablo Villaseca, que es el hombre de Chile. Esto sería un clásico, ¿no? Chile contra Perú. Vivalidad es Perú-Ecuador, Perú-Chile. Vivalidad es Sudamericana. ¡Oh! ¡Qué giro ahora de parte de Villaseca, señores! Al estilo karate kid. Sí, salió a proponer más el buen Pablito. Creo que sabe que ese primer rando a lo mejor se pudo haber ido para el peruano y salió a proponer más en este segundo. Y antes de que también la herida vuelva a sangrar, me parece. Ahí perdió visibilidad. Bien, Marlon. Bonita finta de Marlon. Fintando con la izquierda, derecha y entrando con esa patada. Cuidado ahí. Se queja Marlon, dio un golpe en la nuca. ¡Ay! ¡Ay! Atacando ahora Villaseca. Bueno, uno, dos. Con poder de parte del chileno. Atacaba Villaseca. Es importante, en una pelea tan pareja, lo que pasa en el descanso entre round y round es lo que marca la diferencia entrando para el segundo. Ahora, Alberto, físicamente luce más fuerte Villaseca. Y cuando pega parece que sí le mueve el cuerpo a Marlon González. Sí, es un peleador más espigado, Marlon. Pero también sabemos que el peruano tiene una fortaleza física impresionante. Ahí estaba con el ganchito izquierda. Ahora la zona hepática. Pablo Villaseca. De nuevo con ese volado de derecha. Esa derecha entró al cuerpo, pero como de la película de Rocky cuando le daba las carnes a Andresito. Ajá. Cuidado, cuidado. Porque Marlon se fue al frente. Ahí un toque en el ojo. Le quejaba a Villaseca que le había un piquete de ojos. Que le había picado. Sí, pero Jason ahí muy cerca viendo la acción le dijo, no, no, no hubo nada. Usted sígale, señor. Y perdió tiempo Villaseca. En lo que reclamaba con el referee aprovechó Marlon. Se le fue encima. Se quitó un poco el dominio del chileno. Cuidado. La rodilla va a venir. Cuidado de Marlon. Sí, ese codo venía, pero con malas. Ahí están los codos. Sí, señor. Ahí están los codos de Villaseca ahora. En el tú a tú ahora. El infa y la mano derecha de parte de Marlon. No sale la rodilla también eléctrica, señores. Ay, ay, ay. Alberto del Río. No, no, qué pelea, compadre, Israel. Estos caballeros, estos guerreros. Me quito el sombrero. Me pongo de pie y hasta la camisa me la quito por ellos dos. Pero un buen amigo. Hoy vive Millonario. Mi respeto. Mañana, mendigo. Es una canción, Alberto. No, no, no. Poemio de afición. Yo conozco a varios así. Pero bueno, ese es un tema para otro día, muchachos. Estos dos guerreros, Villaseca, Marlon. Muchas gracias por su entrega, su dedicación dentro de la jaula sagrada de combate a Américas. Vamos a ver, vamos a ver. Dos minutitos y fracción para que finalice el segundo. Lo tiene, lo agarra Marlon González. No se deja tampoco Pablo Villaseca que conectaba con la rodilla izquierda. Andresito, crees que lastimó Marlon a Villaseca porque salió muy activo al principio del round y ahorita vemos un poco más pasivo a Villaseca como que tratando de recuperarse. No lo sé. Se lo voy a preguntar si se acerca aquí. Córrele, corre. No, no, no. Ve y córrele. Según tú dices que tienes muy buena condición, Bermúdez. Hoy me vio trotar usted. Ah, pero oye, siete minutos. Vamos. Siete minutos hasta mi nena Sofi. Vamos. Hasta mi nena Sofi. Está el cerratorio, lo puede hacer. Mano derecha de Villaseca metiendo los golpes de poder, pero no quedaba bien ahora, lo lleva al piso. Marlon González lo quiere tomar del cuello, también le conecta al hombre de Perú. Quedó inerte, intentaba el derribe a las dos piernas, pero no atinó Villaseca o no sé si se resbaló. Algo sucedió ahí, pero quedaba inerte, cuidado. Ahora está con el hombro Villaseca. Otra vez la herida de lo que es la ceja izquierda vuelve a sangrar de parte del chileno. Jason Herzl les vuelve a llamar la atención, Alberto. Señores, aquí se viene a pelear. Saca, Eca, Lecuá. Aquí es combate a Américas. Aquí no es como en otros lados, que nada más se echan ahí, como se dice en el barrio, como perros. ¡Ajá! A pelear, muchachos. Hay a codazo de nueva cuenta de este que es Marlon González. ¡El técnico! Y ya seca el gallo, trata de sacar ahí la casta. Yo sigo pensando que el gallo está un poquito lastimado, como que le tocaron la cresta porque salió muy activo y ahora lo veo más pasivo. Bueno, pero ya si está lastimado por lo menos va a sobrevivir, parece el asalto. Resta en 30 segundos para que finalice el segundo. Este se lo va a llevar Marlon González, ¿no? Sin duda. Sin duda, creo, creo que sin duda. Ha sido más contundente el peruano. La gente observa. Está pensando, concentrada en la pelea. El gimnasio Manuel Bonilla de repente guarda silencio. La pelea para Marlon no es tan nada fácil. Suenan las tablas, son 10 segundos. A partir de este momento vamos a ir al corte comercial, vendremos con el tercer capítulo. Vaya, se están dando con todo, vamos al corte. Y ya venimos. Se va a venir el tercer y último capítulo, aquí se define todo. Jason Gerson, chica, que todo está en orden. Suena la campana, Andrés Hermudel. Ay, esto es deportivo, señores, pero rápido ahora. Villaseca, vamos a ver, vamos a ver, señores. La candelita diciendo presente. Ay, ay, Alberto del Río. Hombre, óyeme, es que... No, 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 lo que pasa es que esto es lo precioso de las artes marciales de Mixtax. Es el respeto e inmediatamente, venga, señor, vamos a intercambiar trancasos. Marlon no esperaba el abrazo, es Vecías, que dio de vaya mano derecha del peruano. Responde el chileno de una manera espectacular. Aquí se va a acabar todo, aquí se tiene que definir. El tercero, aquí se hacen las leyendas, Romo, aquí es donde se hacen. Aquí es donde se tiene que llevar la victoria, Marlon es el local. Villaseca, el chileno, está de visita, tiene que esforzarse más. Sí, que hasta el momento los chilenos llevan un 2-0, ¿no? Llevan ganadas sus dos peleas. El Cyborg Torres. Y también Jennifer González. ¡Ja, ja! La gente se prende aquí en el Manuel Bonillo de Lima, Perú. Travesa el codazo de Marlon sobre esa seca lastimada de parte de Pablo Villaseca del Gallo, que de repente no sabe cómo descifrar a su rival. Una pelea que de verdad nos ha llevado al límite de las emociones. La gente presiona, quiere mucha más acción. Sí, la gente presiona, pero hoy es el tercer round. Ya van más de 12 minutos de batalla de estos dos, dándolos todo dentro de la jaula. Al grito de Perú, Perú, Perú. La gente la vive. La gente se emociona. Aquí en la capital del país, Inca. Ahí está Marlon, ya lo tiene, tomado de la cintura. Villaseca simplemente accede, se cobre. Aguanta ahí el chileno. Espera las instrucciones de la esquina, está muy cerca de la misma. Sí, cambia la cara Marlon, cuidadoso, que pueda venir un codazo de mano derecha. ¡Ay, ay, vamos a ver, vamos a ver, señores. Trataba de tomar ese brazo Pablo Villaseca. Ahora la pierna de Marlon González. Sí, pero está afuera, la pierna está afuera. Estaba buscando Villaseca una kimura, cosa que no le dio, pero la transición lo llevó a una posible ankle lock, una llave para el tobillo. El 1-2. Que no rindió frutos. Arriba y abajo. Mucho mejor el boxeo del chileno. Ahora el front kick por parte de Marlon, que también intenta meter los puños. Se va a la rodilla, ese codazo directamente a la ceja izquierda, que le sigue lastimando a Villaseca. Es ahí donde emana de manera profusa la sangre. Yo me he tocado el chileno ya, Alberto. Lo veo lento, lo veo un poquito más lento, lastimado, pero sigue soltando metralla, Israel. Sigue aguantando candela. Otra vez ese codazo de Marlon. El cod derecho que ha entrado. ¿Cuántas veces ha querido? ¡Otra vez! ¡Oye, codazo del peruano de Marlon, el hombre! Nacido aquí en Lima, Perú. Le conocen como el Derrick Semen. El Derrick Semen, el Derrick Semen, el Derrick Semen. A Marlon. Ahora Villaseca que voltea a la esquina, busca una respuesta. Le va a quedar un minuto y 40 segundos a partir de ya. Jason Herzog es el tercero en la jaula. La autoridad dentro de la jaula, el buen Jason, nuestro amigo Jason. Una pelea muy difícil. Una de los mejores referidos de la actualidad de las artes marciales mixtas, sí, señor. ¡Ajá! ¡Qué bien derribo! ¡Qué bueno el derribo a esa con la barredora a la pierna derecha! Muy importantísimo, eh. A esta altura de la pelea, importantísimo ese derribo. Muy importante. Puede definir el resultado de esta pelea, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, hay mucho cansancio Mira, yo creo que el primer asalto podía ser para Villaseca El segundo para Marlon González Y este tercero es el definitivo Lo va ganando Mira, yo lo veo muy parejo este tercero Fuerzo a cualquier lado Pero ese de Rive Que parece que no van a Que Villaseca no va a lograr levantarse de él Puede marcar la diferencia El antebrazo y el codo Son las claves para Marlon La fuerza física de Villaseca No lo va a sacar ya de ahí Esta pelea se va a terminar ahí Con ellos dos en esa posición No tiene fuerza Villaseca ya para salir de ahí Y Marlon no arriesga Está controlando Que lo más inteligente que puede hacer Es dejar que se vaya a hacer Ya se viene la recta final de la pelea 25 segundos Vamos a ver a Marlon González Si puede capitalizar ahí Vamos a ver si logre tirar los puños ahora No se quiere dejar Marlon Villaseca Se levanta el hombre Se viene el final del asalto Vamos a ver Atacando el chileno Ahora con la mano derecha Al rostro de Marlon González Renta final del combate Señores Con candelita Marlon derecha del peruano Ayayay Israel Roma Agárralo Agárralo Señoras y señores De toma y daca Vente le dice Marlon a Villaseca Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Veintinueve a veintinueve a veintiocho a favor de Villaseca De Lima De Lima, Perú Marlon González De Lima Atención Se acabó Incanzó